Hoy se llevó a cabo la limpieza del jardín infantil Salacuna Santa Teresa de la misma población. Padres y apoderados hicieron llegar una denuncia a nuestro medio de comunicación por la falta de mantenimiento de las áreas de juego de los niños. Machali TV quiere agradecer a todos nuestros seguidores por compartir esta noticia, ya que en tiempo récord esta situación fue solucionada. Desde aquí, del Jardín Salacuna Santa Teresa, yo soy Víctor Miranda y esto es Machali TV.